Hola gente como estan? Aqui estamos en un nuevo videito para el canal Y hoy estamos en un nuevo video en el cual te quiero mostrar un super tornado para GTA V Asi que antes de iniciar con este video, recuerda que me puedes dejar un like Y suscribirte para mas contenido diario de GTA V Online Y tambien puedes compartir este video con tus amigos para ser mas personas en este canal Y para que mas personas conozcan este super tornado Y ahora sin nada agregar, empecemos Pues si chicos como me pudieron ver es un super tornado en GTA V para PC Ya que es un mod, el cual un mod simplemente colocó este mod en GTA V para PC Y la verdad es que lo hizo muy pero que muy bien Porque en el video se muestra basicamente como sube los coches Y como esta muy pero que muy bien hecho este tornado Y a mi me ha encantado y por eso se los he traido al canal En estos momentos deben estar viendo alguna que otra imagen En el cual les muestro como es el tornado Y tambien en la descripcion van a tener un video que lo subio un ingles Mostrando este super tornado que la verdad es que esta bestial A mi me encantaria que esto lo incluyeran en GTA Online Ya sea PS4, PS3 y todas las demas consolas Porque la verdad es que seria genial que hubieran estos cambios de climas Como tsunamis, tornados y estas cosas Ya que mejoraria mucho pero que mucho el juego Y esperemos que estas cosas esten en GTA 6 para PC En GTA 6 perdón Aunque es muy complicado que esto este en GTA 6 Pero de todas maneras esta muy pero que muy guapo Y mientras tanto al menos lo podemos tener en GTA V para PC De hecho como dije a mi me ha encantado este mod Por eso se los he traido al canal Ya que me encanta ver este tornado en GTA Porque yo siempre he tenido esa ilusión De tener algo así en plan como cambios de climas Y por eso me ha gustado y por eso les traigo este tornado De GTA 5 Online Ya que se que hay otras personas a las cuales también les gusta Ver esta especie de mod Así que recuerden reventar ese botón de likes Espero que te haya gustado este tornado Y también recordar que este video se los traigo Ya que no hay muchos trucos de dinero Y por el momento no los quiero dejar sin videos Bueno voy a intentar traerles un nuevo truco hoy si es posible Ya que estoy en ello Pero mientras tanto pueden ver este video El cual es bestial como dije Y van a tener el video del tornado en la descripción Espero que a ti te haya gustado este video Si es así me puedes dejar un like y suscribirte También puedes compartir este video con tus amigos Para ser más personas en el canal Ya que somos 8000 Bueno casi 8000 suscriptores Y estoy muy agradecido con ustedes por ellos Espero que podamos llegar a la cantidad de 300 likes por este video Son geniales Y bueno chicos espero que te haya gustado este mod Y ahora también van a tener el link del video Que les muestra como es el mod En GTA V Online Lo van a tener en la descripción Y también van a estar viendo imágenes de este mod Que la verdad es que está bestial Y ahora sin nada es que regar Yo me despido Y no se te va volviendo en el próximo video Chao